Un gusto en saludarte, Pedro Kumamoto. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Es un gusto saludarte a ti y saludar a todas las personas que te escuchan. No llegaron los números, Pedro. Bueno, no llegan y la verdad es que, por un lado, genera, pues, claro, tristeza. ¿Qué es lo que pasa? Que Movimiento Ciudadano se le suman los votos del PAN y del PRD y por eso ganan. Lo mismo con Morena. Es decir, si vemos el desagregado de cada una de las votaciones, nosotros somos la primera fuerza, después Morena y después Movimiento Ciudadano. ¿Qué viene para ti ahora? Bueno, viene seguramente seguir con el trabajo de construir una oposición en el estado de Jalisco. Somos una fuerza política en donde hay mucha legitimidad y donde las personas depositaron buena parte de sus sueños, de sus ideas. Y tendremos que estar a la altura de eso. Tendremos que ser oposición de Enrique Alfaro, de Andrés Manuel, en una lógica, pues, desde la sociedad civil, desde las calles, desde las organizaciones. Y, bueno, yo creo que eso también será un gran trabajo para los próximos tres años. México quiere cambio y, en ese sentido, nosotros somos una fuerza de cambio distinta a lo que significa Morena, pero también nosotros buscamos un cambio. Y, en ese sentido, pues, hay que aprender a leer el momento. Y, si en ese momento busques cambios, trabajemos para que suceda, pero, ojo, también denunciemos aquellas cosas que sean corrupción e impunidad. Y, en ese sentido, yo creo que de lo que yo estoy convencido es que hay que trabajar para que este país logre otro horizonte. Pero, también, eso no significa, en el camino, pues, justificar cualquier acto de corrupción, de impunidad, de amiguismo, ¿no? Y, por eso, precisamente, creo que nuestra fuerza política es valiosa.